Se encienden las alarmas en Puebla luego de que se confirmó al menos 80 casos de rabia bovina. El brote se originó en la región de Francisco Zeta Mena y hasta el momento se ha extendido a los municipios de Venustiano, Carranza, Pantepeque y hasta en la localidad de Tihuatlán, en Veracruz. La rabia bovina es una enfermedad causada por un virus que ataca el sistema nervioso central de los mamíferos y generalmente es transmitida por murcélagos.